Hola, mi nombre es Jaime Rodríguez Alba y soy el director de la Licenciatura en Administración Pública y de la Tecnicatura Universitaria en Administración y Gestión de Políticas Públicas que ofrecemos aquí en la Universidad Siglo XXI. En los últimos años se han vivido un creciente interés por el eje fundamental de la profesionalización del servicio civil y de la gestión pública en general, tanto en su vertiente de servicio, de servicio civil, es decir, administración propiamente, como en lo que tiene que ver con la profesionalización de la zona de interfaz político-administrativa, digamos. Y nuestra carrera, nuestras carreras, pretenden ser una herramienta para el desarrollo de esa administración pública profesional que todas las tendencias mundiales en organismos como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, al que tenemos la oportunidad de asistir todos los años y llevar nuestras propuestas de investigación y de acción desde esta universidad, como los organismos específicos de administración pública del Estado argentino, vienen incidiendo en este eje fundamental para consolidar un desarrollo sostenible. Y eso es precisamente el área en el que nosotros pretendemos trabajar más, desarrollar sistemas de innovación en la gestión pública, consonantes con los objetivos de desarrollo sostenible que hoy apostamos a escala mundial. Espero contar con ustedes en algún momento para poder contribuir en este objetivo tan noble y loable.